Yo te doy gracias Señor, Dios de los cielos y de la tierra Por ser tan generoso y tan bueno con nosotros Señor Gracias por tu palabra Son tantas tus bondades y tantos los motivos Para darte gracias que decimos como decía Jacob Soy menor que cualquiera de tus misericordias Somos muy pequeñitos Señor Tú eres bueno Tú eres bueno Hay un contraste entre nosotros y tú Somos pecadores y tú eres el santo de Israel Señor Somos injustos y tú eres el justo Somos malos y tú eres el bueno Pero gracias te damos por Jesucristo Porque el Señor Nos hizo buenos En él Santos en él Justos somos delante de ti en él Gracias sean dadas a ti por Jesucristo Gracias por dejarnos ver un día más de la misericordia Señor Muchas gracias Muchas gracias Señor Gracias Al estudiar tu palabra háblanos por medio de ella En el nombre de Jesús Amén Que Dios nos bendiga a todos y bendiga a los hermanos Que van a escuchar esta palabra En el futuro Quiero Si me pro... Yo espero que tenemos Alguien que nos proyecte los textos hoy Para que nos ayude Voy a leer un Un pasaje del Salmo 103 Ya lo cantamos Vamos a leer Desde el versículo 8 Hasta el versículo 14 Si me ven que Uso el pañuelo para mi nariz No es que tengo Resfriado Sino que Mientras cantábamos Me conmoví Delante del Señor Y me quebré Porque Mientras cantábamos Dios me hizo mirar Cuando cantábamos El El cántico Que está basado en En lamentaciones Nuevas son cada mañana Nuevas son cada mañana Y lo que dice ahí Si no hubiera sido por su misericordia Hubiéramos sido consumidos Y Dios me hizo mirar Su trato con Israel Y con nosotros Y me quebré Tuve que contenerme Porque fue muy fuerte Porque Dios me dio Una revelación De su fidelidad Mientras cantábamos Y me hizo mirar El panorama Sombrío Cuando Jeremías Escribió Lamentaciones Y habla de la ciudad Populosa Donde todos iban Y ahora estaba Desértica Y La deshonra A los ancianos Las violaciones A las vírgenes Y todas esas cosas Que él dice Que son terribles También habla De como las madres Se comieron A sus hijos Literalmente En el sitio Que hicieron Los enemigos En ese En ese contexto Y después Esas palabras Del profeta Hablando De la misericordia Del Señor Es algo muy Muy conmovedor Tenemos que mirar En las escrituras Amados El mismo Dios Su mismo corazón Su misma fidelidad Porque él no cambia Cuando tiene un pacto Él es fiel Dice Ahí en versículo 8 De El salmo 103 Dice Misericordioso Soy clemente Es Jehová Lento para la ira Y como Grande Y misericordia Clemente Lento para la ira Grande Y misericordia Y sigue diciendo No contenderá Para siempre Ni para siempre Guardará el enojo No ha hecho con nosotros Conforme a nuestras Iniquidades Ni nos ha pagado Conforme a que A nuestros pecados Seguimos hasta el 14 Porque como A la altura De los cielos Sobre la tierra Engrandeció Su misericordia Sobre los que le temen Cuanto está lejos El oriente Del occidente Hizo alejar De nosotros Nuestras rebeliones Wow 14 Dice el 13 Como el Padre Se compadece De los hijos Se compadece A Jehová De los que le temen Porque el conoce Nuestra condición Se acuerda De que somos ¿Qué cosa? Paul Todo el Salmo 103 Habla De la misericordia Y del amor De Dios David tenía Una sobredosis De inspiración Cuando compuso El Salmo 103 Fue algo que salió De Cristo En él Porque el Espíritu De Cristo Estaba en los profetas En él El Espíritu De Cristo Y pudo Expresar De una manera Sublime En este Salmo El amor De Dios Por su pueblo Y por sus hijos Usando metáforas Y figuras Que son increíbles Podríamos Detenernos En cada comparación En cada ilustración En cada símil En cada metáfora Y poder Quedarnos solamente Ahí meditando Pero Lo que Dios Me hizo ver Que está en armonía Con lo que celebramos Hoy Que entre Todas las bondades De Dios De Dios Para con nosotros La que más Se destaca La que más Nos apela La que más Nos ministra La que más Nos aferra A él Es la misericordia Del perdón Que Dios Ha sido misericordioso Porque ha sido proveedor Eso Nos ministra En muchas ocasiones Hemos vivido Carencias Necesidades Quizás no Del pan Pero otras necesidades Quizás Hemos perdido El trabajo No hemos tenido Para pagar El alquiler No hemos tenido Para pagar Los estudios De nuestros hijos En la universidad No hemos tenido Para pagar Cualquiera De las De las Facturas En nuestras Casas Y Posiblemente Hemos vivido Momentos De vacas Flacas Y hemos Clamado Al Señor Y el Señor Ha tenido misericordia Y nos ha Provisto un trabajo Ha tocado El corazón De alguien Para que nos Ayude Y hemos Bendecido A Dios Por la Provisión En otras Ocasiones Como dice Ahí el Salmo Él me sanó Hemos estado Enfermos Yo no sé Cuantas veces El Señor Me ha sanado Y cada uno De ustedes También Cada uno Tiene por lo menos Un testimonio De sanidad divina Dios No No siempre Sana Con una Intervención Sobrenatural Eso es Un error Es el error De De Naaman Con El leproso Que se enojó Con Dios Y con la instrucción Que le dio El profeta Cuando le dijo Ve y lávate Zambúllete Siete veces En el Jordán Y tú Sanaras Y él se enojó Él dijo Enojado Yo pensaba Que él Iba a poner Su mano Sobre mí Iba a invocar El nombre De su Dios Y yo iba a sanar Y se confundió Pero los siervos Que estaban Acostumbrados A seguir Instrucciones Sin replicar Nada Le dicen Al capitán Al general Señor Si el profeta Te hubiera pedido Algo complicado Difícil De hacer No lo hubieras Hecho Pues que Te cuesta Te está diciendo Ve zambúllete Pero Seguir una instrucción Para un militar Que siempre estaba Dando órdenes Era difícil Pero los siervos Que siempre Seguían instrucciones Les era difícil O sea Era fácil Bueno Por el consejo De sus siervos Se zambulló Y fue sanado Como aquel Ciego en Siloé Que el señor Tomó lodo Se lo untó en los ojos Con saliva Algo Antigiénico Y le dijo Ve y lávate Y fue sano Dios sana De muchas maneras Dios Usa hasta el diablo Como no va a usar A los médicos Son jactanciosos La ciencia Ni niega a Dios Pero Dios Es padre Y sabe Quien es Y no es emocional Y no se deja Provocar Él dice Aunque ellos Piensen Que sus descubrimientos Son de ellos Ellos no han hecho Nada Que yo no haya hecho Y un descubrimiento Es Ellos descubren Por guianza De Dios Lo que ya Dios Ha hecho La ciencia No es más Que descubrimientos De como funciona El cuerpo De como funciona La naturaleza Que lo descubren Porque han inventado Métodos Para estudiar Pero al final de cuentas Cuando un médico sana Sana a Dios Aunque ellos crean Que fueron ellos Sana a Dios Porque si Dios No quiere que haya sanidad No hay sanidad Ha habido algunos casos Que hay médicos Que dicen No sé Porque no funcionó El tratamiento Con esta persona Porque ese tratamiento Con todos Ha funcionado Pero con esta persona No funciona Y se muere Bueno Ahí intervino Dios Para que se muera Ese es Dios Dios puede usar A cualquiera En cualquier ocasión Porque Dios Mueve cielo y tierra Cuando quiera hacer algo Él es el soberano Amén Y cuando Él Nos sana No importa Quien use Puede usar Un remedio natural Puede Darte la intuición De un perro Y perdona La intuición De un perro Porque los perros Cuando tienen Un problema estomacal Van y comen hierba Y vomitan Dios instruye A los animales Puede ser Que alguna hierba Natural Te haya funcionado A ti Y Dios Te haya sanado Yo uso mucho A mi mamá No era una curandera Ni nada Pero Cuando alguien Enfermaba De sus ocho Nueve hijos Y digo nueve Porque se murió Uno Ella estaba ahí Con cosas naturales Y Dios La usaba Quizás los médicos Se hubieran Burlado de ella Pero Dios La usaba La sanidad Está donde quiera Dios te puede decir Deja ese médico Y vete al otro Aquel tiene una Y puede usar A quien le da la gana Cuando él quiera Dios sana De muchas maneras Así que Yo a veces Le digo al Señor Señor Me gustaría Que el milagro Tú lo hicieras Directamente Para que la gloria Sea solamente Tucha Pero yo no te voy A imponer una manera Si tú quieres usar A los médicos Yo estoy acá Yo te creo Porque Dios Me ha abierto Los ojos Para ver Que Dios Usa lo que Él quiere Cuando Él quiere Para hacer lo que Quiere Él te guía Hacia la salud Él te guía Hacia la persona Que te va a ayudar Y eso Providencia Del Señor Claro Los médicos Se van a jactar Ellos piensan Que son ellos Y es como el burro Que llevó a Jesús Que pensaba Que los aplausos Eran para Él Así es el ser humano Necio Y no entiende Son como el burro Sin entendimiento Pero nosotros Conocemos al que Es verdadero Y estamos En el verdadero En su Hijo Jesucristo Él es el verdadero Dios Y la vida Eterna Dios Es proveedor Dios Es sanador Dios Es protector Cuantas veces Hemos estado En peligro Y no lo sabemos Miren amados Si Dios Sabiera nuestros ojos Para ver Las tantas veces Que nos ha salvado La vida No lo creeríamos Porque no lo vimos A veces usted va Por un lugar Y de momento Se vira por el otro lado Y usted Piensa que fue Que me sale más cerca Por acá Y de momento Un accidente por allá Quizás en la ruta Que usted va a tomar No se reportó Un accidente Pero si usted hubiera ido A esa misma hora Iba a haber un accidente Pero el Dios del cielo Te guió por otro lado Y tú Cuando lo vas a ver Si no te lo revela Pero a mí me lo ha revelado Muchas veces Te salvo la vida Ustedes no lo saben Muchas veces Hay un loco Delincuente Que anda por ahí Asaltando Matando Disparando Y Dios Hace algo Para que Esa bala No llegue a ti Y tú no sabes Nada Tú simplemente Inocentemente Ni cuenta Tú te das Como cuenta No Como cuenta No se da el pajarito El ave Que Dios alimenta Tú vas corriendo Un día Para el trabajo Con tu Con tu almuerzo Y da un tropezón Y de momento El queso Sale por allá El jamón Por otro lado Y un rebanado De pan por allá Y la ensalada Por otro lado El tomate Y tú te enojas Y ahora el lunch El almuerzo Y cuando tú Regresas del trabajo Ve las aves Comiendo Y dice Dios No sabiste Que yo alimento Las aves también Tú puedes comprar Un sándwich En el trabajo Pero esas avesillas No pueden hacer eso Y dice que tú Tropezaras Para alimentar A las aves Amados Si Dios Abiera nuestros ojos Y nos diera Entendimiento Dijéramos Dios Tú estás Tú eres El invisible Que se hace visible Abre nuestros ojos Eso pidió Eliseo Con su siervo Señor Abre los ojos A este Para que sepa Que más A los que están Con nosotros Y cuando Vio ese ejército Dijo Dios mío ¿Qué es esto? Pídele a Dios Que nos abra los ojos Él es protector Amados Yo he contado Por lo menos Visiblemente Como doce ocasiones Que Dios me ha salvado La vida Y yo no estoy hablando Me parece que me salvó No, no Me salvó Me salvó Dos veces A mí me sacaron Del agua Y recuerdo una vez Que ya estaba allá Yo no sabía nadar Y me puse a nadar Con gente Que sabía nadar En un lugar Donde sacaban arena Para la construcción En tremenda profundidad Y yo ahí Luciéndome De momento Y yo recuerdo Que ya me iba para abajo Y alguien se lanzó Se buceó Y me sacó Y me salvó Dios Ahí yo no me hubiera salvado Si Dios no interviene El que me salvó Se llama Jacobo No sé si se murió Que Dios lo tenga en gloria Dios lo usó Una vez Usó uno que se llama Maccabee Le decían Que yo me estaba ahogando Era un niño Y fue en la orilla Y él me sacó Dos veces En otra En otra ocasión Tenía yo que se yo Como ocho o nueve años Y un borracho Un muchacho del barrio Cuando se emborrachaba Se ponía loco Me tomó por acá Yo le fui Daniel Tú quieres pan Porque yo venía Con pan de la panadería Que estaba cerca Y yo le quería dar pan Y decía Si, si ven Y cuando me tomó la mano Me ponió a la orilla Y yo me Era que en la tarde Ya me estaba yendo Y salió Maroa Que nos llamaba la señora Que Dios la tenga en gloria Esa y estaba mayor ya Y salió Porque tenía la mecedora En la puerta de su casa Y la fue a tomar Para llevársela Y de momento Daniel Suelte ese niño Y Daniel Me soltó Que Dios bendiga Maroa Tenía 15 16 años Todavía no había Me había convertido Como 14 o 15 Y había una movilización Contra el gobierno Y yo siempre me salía Con los muchachos A protestar Contra el gobierno Pero era No era porque yo era político Tenía 14 años Era para que no hubiera clases Porque salían todos Y se cancelaban las clases Y yo te digo ¿Cómo son los muchachos? Que piensan que están Haciéndole daño al profesor A él le pagan Pero el muchacho Sin entendimiento Y está ya Protestando Contra el gobierno Balaguer Asesino en el poder Joaquín Balaguer Ese era el presidente Asesino en el poder Y yo no sabía Lo que decía Pero protestando Y de momento Un policía Que estaba ahí En su servicio Caminando Los que andaban Todo ese grupo Muchachos Comenzaron a A tirarle piedras Y yo no No estaba mirando El caso Lo grande Que el policía Habiéndose amenazado Sacó su pistola Yo iba Con el grupo Yo no sabía Que le habían tirado Piedras A ese policía Y el policía Saca la pistola Y comienza a disparar Y cuando yo hice Así para atrás El único que quedaba En esa cuesta Era yo solo Porque todos los demás Como me estaban Mirando el cuadro Se tiraron Por los Por los patios Y yo me quedé solo Me paralicé Y él Pero vamos Como ese En Santo Domingo A quemarropa Yo creo que Si son Seis Tiro siete Vació Revolver Y después Comenzó Y cuando yo Hice así Que lo vi Brinqué Por encima Una empalizada La comisión Los americanos Pero asustado Me fui Por allá Y seguí Protestando Sin entendimiento Y de momento Le tiraron piedras A un policía Que iba En una motora Y lo tumbaron De la motora Y yo voy Corriendo Protestando Y cuando hago así Veo al policía Las ruedas Dando vueltas Y el policía Se esconde Porque todavía Le estaban tirando Detrás De su motocicleta Que estaban Las ruedas Y un brazo Amado literalmente Yo me quitaba Las balas De la camisa Miren Me daban Chum Chum Yo lo veía Que levantaba El asfalto Chum 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 Y toda la película Mexicana De aquellos días Blanco y negro No Literalmente Ahí me salvó Dios Como dos veces El mismo día Otro día Había otra Movilización En high school Les llaman Liceo Y era un día Un día Donde La policía Sabía Que se iban a Movilizar Porque era un día No sé si era El día de la revolución No sé qué Era un día Bien Un día bien Difícil Y rodearon El lugar Para que No saliéramos Nosotros Y comenzaron A protestar De adentro A dispararle A tirarle piedra A la policía Y la policía Comenzó a disparar Y yo recuerdo Muchos Hoyos En las paredes Disparando Y todo el mundo De abajo Tirándose Y la policía No se quería ir Nadie podía salir De ahí Y yo que quería Que no hubiera clase Pero duré más tiempo Ahí en el suelo Que todo el tiempo De las clases Y tuvieron Y tuvieron Los El director Y Y Algunos Y fueron Donde la policía Mediara Que se retirara La policía Nos vamos a retirar Que comiencen A salir Dos Y tres Y que se vayan yendo Cuando salgan Todos Nos vamos nosotros Y así comenzaron En el acuerdo Dos Tres Cinco Y se fueron Se fueron Hasta que se fue Todo el mundo Y la policía Se fue Y yo me quedé Hablando Con un amigo Allí Compañero Ya no había nadie Entonces el mundo Se había ido Y Nos fuimos nosotros Al final Íbamos caminando Él y yo Y hablando Yo recuerdo Yo iba Así Él iba A mi derecha Íbamos hablando Los dos Y de momento Era así Yo recuerdo Y yo Estaba Y yo estaba aquí De este lado Y entonces De momento Algo me dice Muévete Para este lado Y yo voy Por detrás De él Y como que le echo Un poquito Hacia él Para yo ponerme acá No sé Por qué Hice eso Y en el momento Que yo Le hago así Le echo un aladito Para yo tomar ese lado Veo que se agarra el pecho Y agarra el pecho Agarra el pecho Y lleva un montón De sangre en el pecho ¿Y qué es esto? Y él se cae ¿Y qué es esto? Y yo veo Salgo corriendo Como a dos A dos cuadras O manzanas De De la escuela Del edificio Y me dice Vamos a pedir ayuda Y vinieron los maestros Llamaron la ambulancia Ahora ¿Cómo me salvó Dios? Esa bala Iba directamente Donde mí Cuando yo hice así Y me puse aquí Y lo eché a un ladito A él Y le dio a él En el pecho Era para mi pecho Que iba la bala Gloria a Dios Se salvó Pero quizá yo no me hubiera salvado Porque iba directamente A mi pecho Me salvó Dios Otra vez Llegamos a Estados Unidos Mi esposa y yo Mi esposa Salió embarazada Nos emplearon En la organización En enero Del 79 Comenzamos a buscar Donde vivir Y todas las cosas Y me dieron el programa El programa De las actividades pastorales Y la actividad Más importante Era en agosto Del De ese año 79 Y cuando yo tomo Y veo El espíritu Me dice Porque yo era profeta Pero yo no lo sabía Saben como yo le llamaba A don profeta Intuición Yo le decía a mi esposa Arriesgo mi intuición Que está pasando tal cosa Y pasaba Dios me dice En ese viaje En ese retiro Tú vas a tener un accidente Acuérdense que yo Ni siquiera había comenzado En el ministerio Era un muchacho 26, 27 años No recuerdo Bueno Yo estuve Asustado Por todos esos meses Mi hijo nació En el mayor O nuestro hijo Nació Ese mismo año En junio 22 de junio Y el viaje La actividad Era en agosto Cuando llega la actividad Mi hijo tiene como Un mes y medio Más o menos Dos meses Y yo estaba Con un nerviosismo No le dije nada A mi esposa Porque dije No me No me No me No me No me No me va a creer No puedo ir Donde los líderes Y mire Dios me dijo Allí Llega el momento Llega el momento De prepararnos Para La organización Tenía A dos horas En el norte Un lugar de retiro Y ahí los pastores Íbamos Todos los años Y todas las iglesias Iban Se alternaban Por semanas Y ahí Esa era actividad Todo el verano Y nosotros En esta ocasión Íbamos Era a una actividad De pastores Y ellos Le llaman Obreros A los maestros Y todos los demás De las escuelas Y entonces Yo recuerdo Que mi esposa Viene a donde Me dice Mi amor La hermana Blanco Era la esposa De uno de los ancianos Me dijo Que si yo quería Que dejáramos El bebé Para que Dice Para que yo pueda Disfrutar contigo Del retiro Y yo dije Déjalo 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 Mi esposa dijo Yo no entendí Por qué tú Que estabas tan apegado A tu primogénito Ni siquiera lo pensaste Pero yo estoy pensando En el accidente De hecho Eso le salvó la vida Porque en ese tiempo Yo estoy hablando En 79 Ahí no había De que Un cochecito Para que se sienten Era el niño En los brazos Y boom Así que yo le digo Sí, déjalo Mi esposa obedece Y Se lo dejamos Fuimos al retiro Todo muy lindo Pasé a breve la historia Llegó el momento De regresarnos Meto El equipaje En el maletero Y yo tenía En ese tiempo Comenzó Como a subir Un poquito La gasolina Imagínense No era como ahora Pero Y yo tenía Un Horizon De la Chrysler Un carrito Que parecía Una caja De fósforo Literalmente Era de los Yo creo que era El primer carro De ese tamaño Que se había inventado Chiquitito así Sin protección alguna Ahí los ángeles Tenían que trabajar Entonces Llegó el momento De partir Yo estoy contando Esa historia No sé por qué Porque yo soy testigo De la protección De Dios Entonces Tú estás bromeando Digo No yo estoy bromeando Ponte el cinturón Dice cinturón ¿Para qué? Yo quiero ir cómoda Sí, 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 sí Pero no va a dar De cómoda Ponte el cinturón Y estábamos recién casados Un año y algo Ustedes saben ¿Cómo es? Aquí mi aposa Se resiste Y dice ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? Cinturón Pues el empeño tuyo Que yo vaya incómodo Quieta Déjame mi cinturón ¿Qué es cinturón? Yo póntelo Pero solamente dime ¿Por qué? Tranquila Más seguridad No, póntelo Y mi aposa Que no Y la chiquita Se me Se me enfado Ya Pero yo Como gobierno Mi casa La iglesia Gobierno mi casa Yo no Yo no me impongo No, que yo soy jefe Acá Nunca he dicho Que yo soy la cabeza Yo trato Como el espíritu De convencer Si la persona No se convence Le digo Te lo encomiendo Al señor Por eso muchos Reciben tu tostazo Porque No quieren oír Y mi aposa Se empeña En que no Y yo que sí Hace unos años atrás Dios me dijo así La única vez Que tú impusiste Tu autoridad Como cabeza De tu casa Le salvaste la vida A tu mujer Así me dijo Dios Nunca lo había pensado Porque yo nunca Había hecho eso Ni lo hubiera hecho Todavía Yo le dije a mi Yo le dije mi aposa Bueno Si tú no quieres O sea no manejaba En ese tiempo Apagué el carro Y dije Aquí nos quedamos Hasta que tú decidas Porque yo de aquí No me muevo ¿Saben por qué? Porque ya Dios Me dijo del accidente Y ya habíamos ido No pasó nada Había la posibilidad Del regreso Y unos 20 minutos Media hora Me puse enojada Dice Ok vámonos Bum Se pone el cinturón No la juzguen Era en el 79 Un año y medio De casado Más o menos Y yo sé que usted Nunca ha contradicho A su esposa A su esposo De esa manera Así que Perdónela Ya yo la perdoné Usted nunca ha hecho eso Nunca Ninguna de ustedes Se ha opuesto A su esposo De esa manera Así que mi mujer Se puso el cinturón Y nos fuimos Y yo recuerdo Que había un Una tensión Un silencio Tenso Yo porque no me convenía Hablar Y mi esposa Porque estaba tan enojada Que no hablaba Así que Bueno Y como un viaje De dos horas A mí Yo me olvidé De accidente Y viniendo por el Somer Que había que tomarlo En ese tiempo Después supe Que le llamaban El parque De la muerte De los tantos Accidentes que había Porque ahí no había Como llaman Puerto Rico Es en paseo Voy a llamar aquí Si Donde tú puedes pararte En caso de una emergencia No había nada Son dos carriles Bien estrechos Y muchas curvas Y estaba lloviendo Y yo en las curvas Ahí no iba Como a 35 40 millas Tranquilo Por ahí De momento pasó alguien Por el lado izquierdo Era un van Y me pareció alguien Que estaba allá Y mire Y en ese Esa distracción De segundos Fracciones Ahí en una curva Me di cuenta En la curva Había un letero Que decía Resbala mojado Pero yo no Estaba como No tenía tanta experiencia Y ahí La llanta Había un levantamiento Cuando terminaba El carril Y después venía El césped O la grama Y las ruedas Y las ruedas Por el levantamiento Se trabó allí Y yo dije Dentro de mí Si yo trato De sacarla Está mojado Voy a perder el control Y voy a darle A los otros autos Así que dije Así En el segundo Voy a dejar Que el mismo auto Salga Pero el auto No salió Perdí el control Y de momento Ese auto Por el césped O la Mojado Comenzó A tomar velocidad Y era Lo que iba después Era una montaña Y abajo Había un precipicio Así que iba Para abajo Con toda la velocidad Y Créanme que El pensamiento Que me vino El único fue Yo siempre he deseado Saber que es morir Y hoy lo voy a saber Ese fue mi pensamiento De momento Cuando me bajo Toda esa velocidad Yo veo un árbol Frondoso Frente a mí Y dije así Es aquí La salvación De Dios Así No lo estoy exagerando Yo dije en el momento Es aquí La salvación De Jehová Y me agarré del timón Y esperé el golpe Y Dios puso ese árbol Le voy a decir una cosa Yo fui después A buscar el árbol No lo encontré No lo encontré Por casual Fui a buscarlo Y no lo encontré Yo no sé Si busqué mal Pero yo sabía Más o menos Donde fue el accidente O sea Y cuando choqué El árbol Un carrito tan pequeño Imagínense Si el hijo mío Hubiera estado ahí Vuela Y si mi esposa No se pone Mire Mi esposa Fue la que más sufrió Porque cuando yo vi El árbol Yo tomé medidas Y me preparé Pero ella no estaba Ella no estaba Ella no estaba Pendiente a nada Así que A ella se le sacudió La cabeza Yo no sé cuántas Del impacto Se rompió Tres vértebras Duró Duró meses Con el cuello así Y todavía Tienes unos salientes De aquí De la zona Daño El médico Cirujano Daño permanente En el cerebro Y un milagro Otro milagro No pasaron Cuatro Entonces Cuando Yo veo a mi esposa De momento Pan Y yo veo que Se le abre aquí La rodilla del golpe Y se ven los cartílagos Y la sangre Comienza a brotar Y entonces Yo nervioso Comienza a tomar el pulso Claro No tomaba pulso Yo estaba nervioso Y vi que no tenía pulso Y comencé a llorar Diciendo Dios Se murió mi mujer Llorando Pero después de un rato Estamos hablando De un minuto Dos minutos Porque le voy a decir Que Dios Vino en otro auxilio Y de momento Oiga a mi esposa Que hace Mmm Mmm Y yo dije Entre mí Que hace así Está vivo Y me llené de esperanza Y cuando estoy ahí Tres, cuatro minutos La policía Acuérdense Que no hay celular No hay nada Es un lugar de De mucha curva Y él No es porque Alguien lo llamó ¿Quién lo va a llamar? Por casualidad Y eso salvó Porque inmediatamente Llamaron la ambulancia Yo recuerdo Que salió Mi esposa En el periódico Cuando la sacaban Porque a mí Yo me quité el cinturón Salí Y el policía Me dijo ¿Cómo te sientes? Y le voy a decir Lo siguiente Yo no No comí chicharrones O no como chicharrones Desde que yo tenía 16 años Que fue Que me convirtió En donde yo estaba Y allí no se comía Carne de cerdo Y yo El pecho Me sonó O sea Literalmente Como cuando uno Come chicharrón Las costillas Con el impacto Literalmente Dios sabe Que no exagero Yo sentí Que los huesos Dentro de mí Yo dije Wow Yo no tengo Ni una sola costilla Buena El policía Tú puedes salir del carro Y yo salí ¿Cómo te sientes? Yo le dije No me siento bien Dice ven conmigo Vamos a A ti te voy a llevar El primero Y me llevó En el carro De la policía Me llevó Al hospital Más cercano Y después Tarraron a mi esposa La historia es Amado Mi esposa Duró Varias semanas Incoherente Hablando Disparates La gente Los hermanos Iban a visitar Y salían llorando Diciendo ¿Te acuerdas Cuando tú y yo Éramos novios Como una niña Diciendo tontería Y la gente Y salían Así Y el cirujano Dios va a tener Daño permanente En el cerebro Cuando yo fui Cuando Cuando yo llegué Allá Me hicieron firmar Porque mi esposa Tiene una hemorragia Interna Y yo firmé Después Dios Corrí Paró la hemorragia Fue un milagro Tras milagros Cuando yo fui A buscar el auto Que alguien Fue conmigo Los mecánicos Dijeron Me imagino Que los que estaban Están Todos Están muertos Y el compañero Le dijo No Él era el chofer ¿Qué? ¿Qué te hiciste? Y yo Por testimonio Levanté Y tenía Un arañito Aquí Arañadito Como que pasa Por un lugar Así Pero nosotros Hablamos A profundo Una cosita Y mira Eso fue lo único Que me hice Pero el hijo mío Se salvó Y mi esposa Se salvó Amén Así que yo puedo Cantar La canción Como no creer En Dios Después de eso Después de eso Tuve otro accidente Aquí en el Cross Bronco Cuando construíamos Acá El auto Estaba ahí Eso fue otra Vida salvada Cross Bronco Como siempre El tráfico Ahí lento De momento Comienza a Moverse Rápido Y entonces Si me voy Si me voy Para acá Carros Acá Si me voy Para acá Carros Acá Toda la mente Tengo Trata de frenar Antes de llegar Y con agua Están esos 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 Frenos Que se Se bombeaban Y boom 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 Y seguía Y se acercaba Boom 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 Y ya Cuando Se iba a meter Debajo Porque no frenaba El carro Fallaron los frenos Hermanos Delante de Dios Les voy a decir algo Yo no quería Meterme a la derecha Ni a la izquierda Porque había Autos Como se movió El tráfico Yo se movió Para allá Un accidente terrible Así que yo Tengo todo De frenar Y de momento Cuando me voy A meter Debajo del auto Siento una mano Que me agarra El volante Y me lo quita De la mano No estoy mintiendo Jehová está aquí No miento Me quitó El volante De la mano Cuando me iba A meter debajo Me lo quitó Debajo Y me Y me tiró así Y para testimonio No me dejó No No viró Completo Sino Que En la esquina Que tenía Un metal El camión Ahí 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 Le dio Y mire hermanos Escuchen lo siguiente Como no viró Totalmente Y se dio En la esquina Todo el El carro Y lo cortó Hasta el final Ahí estaba el carro Y uno decía ¿Qué es esto? Así Hasta el final Y lo grande Es Que era para Si un poquito Más que gira Me rompe así A mí Hasta el final Y cuando Dios Porque no fui yo Que tomé esa decisión Delante de Dios Se lo digo Cuando el Señor Así Y lo va Pararme Que yo estoy Nervioso Nervioso Oigo la voz De Dios Y yo vete aquí Que no miento Porque quien se va a poder A pensar en eso En ese momento Cuando estoy Oigo la voz De Dios Que me dice Mira tu cuerpo A ver si hay Un pedacito De cristal Sobre tu cuerpo Hermanos Todo el parabrisa Se volvió Polvo Literalmente Polvo No había Nada En el parabrisa Todo se volvió Polvo Con el impacto Y Escuchen Debajo de mis pies Estaban Todo ese cristal Aquí Yo me podía sacar Por kilo El cristal De aquí De las piernas Y de los lados Y cuando hago Cuando Dios Mira a veces Sobre ti Hay algo Hay un poquito De cristal Y yo hice así Mira Nervioso es así Ni un solo granito De cristal Y oigo la voz De Dios Así te protege Como no creer En Dios Después Si te cuento Las enfermedades Cuando yo estoy nervioso En los aviones Me dice Tú eres el hombre Invisible Digo Invencible Si Si yo te protejo Otras veces Como tú vas a pensar Que este avión Se va a caer A menos que yo No lo quiera Pero el ser humano Es así Dios Dios es protector El ángel De Jehová Acampa Alrededor de los Que le temen Y lo refiero Puedo seguir Eso Y eso me hace decir Mientras Dios Tenga un propósito Con tu vida Tú eres inmortal No te vas a morir Como le dijo Dios A Jacob Hasta que yo no termine Contigo Pero La misericordia Más impactante De Dios Más tierna Más apelativa Más conmovedora Es el perdón De Dios No hay nada No hay nada Donde Dios Manifieste Más amor Que cuando Nos perdona Nosotros Como Como estamos Acostumbrados A que Dios Nos esté perdonando Constantemente Quizás nunca Nos hemos puesto A pensar En lo que Significa el perdón En lo que Significa La ofensa Como el pecado Ofende a Dios Como lastima El corazón De Dios Cuando uno de sus hijos Peca contra él Lo que es La ofensa A Dios Como se lastima El Señor Cuando Pecamos Contra él Entonces En ese salmo Dice Comencemos a leerlo Desde el versículo 8 Dice Misericordioso y clemente Es Jehová Lento para la ira Ahí tiene que ver Con el perdón Pero entonces Grande Misericordia Mientras su ira Es restringida Es restringida Frenada Se manifiesta Su misericordia Cuando pecamos Dios así Y pega freno Al juicio Y le dice Misericordia Te cedo el paso Dios frena El juicio Para darle lugar A que se manifieste La grande Misericordia Que fue lo que pasó Con nosotros En el 9 Y lo que pasa Con todos nosotros Individualmente Y todas las veces Que antes del 9 Pecamos Y después del 9 Y ahí está La misericordia Del Señor Sigamos No contenderá Para siempre Ni para siempre Guardará el enojo Dios No contiende O sea Dios No se enoja Permanentemente Él puede contender Contigo Y lo dice En el Génesis No contenderá Mi espíritu Con el hombre Para siempre Dios no contiende Dios Por un tiempo Puede estar enojado Discutiendo Contigo Bueno De acuerdo al efecto De tu pecado Pero tarde o temprano En su ser divino En su paternidad La misericordia Vence al juicio ¿Saben por qué Dios Dice a través Al apóstol No se ponga El sol En vuestro enojo Porque Dios No te pide nada Que Él no haga Él no contiende Para siempre Y no guarda El enojo Para siempre Por eso Tú y yo Estamos aquí Vivos Salvos Guardados Y conservados No puede Dios Su amor No se lo consiente Su misericordia Es más Que la ira Divina Por causa De la justicia Y más después De la cruz El versículo Que sigue No ha hecho Con nosotros Con Conforme A nuestras Iniquidades Nos ha pagado Conforme A nuestros pecados Parense ahí Eso Eso me ministra Mucho a mí Siempre me ha ministrado Eso Se sobreentiende Que la paga Del pecado Es muerte Se sobreentiende Que el que Peca Merezca un castigo Severo De parte Del Dios Justo Y el Padre Si como Padre Disciplina Si como juez Juicio O castigo Pero el Señor Dice ahí Que no solamente No contiende Para siempre Ni para siempre Igual del enojo Sino que Él no nos paga De acuerdo A nuestras Iniquidades De acuerdo A nuestros pecados Y por eso Estamos aquí Guardados Y preservados Y el Señor Me hizo Mirar Algunos episodios De Yo me detuve Mucho En testimonio Personal Pero no quiero Negarle la palabra A ustedes Yo quiero que Que vayamos A Génesis Capítulo 19 En el capítulo 18 De Génesis Dios Revela a Abraham El pecado De Sodoma y Gomorra Y manda a los ángeles Y baja el Señor A mirar la condición A veces el colmo La maldad Ya llegaba a su colmo Y Cuando le muestra Abraham Abraham comienza a orar Pidiendo misericordia Por las dos ciudades También estaba allí Su sobrino Lot Ustedes saben Lo que pasó Con los sodomitas Ellos quisieron Vivir Homosexualmente Contra los ángeles Y Y eso Colmó la copa Y Entonces Dios le dijo A Lot Sal de aquí Voy a destruir Estas ciudades Y Lot Sale Ustedes saben La historia Y saben El proceso La Biblia No En el contexto No habla Del error De Lot Pero El pecado De Lot Contra Abraham Fue grande Porque Él era Un 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 huérfano Abraham Lo adoptó Su sobrino Se lo llevó Consigo Y Dios Bendijo a Lot Por causa de Abraham De tal manera Que se hizo riquísimo Como Abraham De tal manera Que tenían Tanto ganado Que no podían Apacentarlos Y Hubo una disputa Entre los pastores Y Abraham le dice Mira Somos hermanos No peleemos Si tú te vas A la derecha Yo me voy A la izquierda Ustedes saben La generosidad De Abraham Así Pero dice Que Lot Puso sus ojos Hacia Sodoma Buscando Sacar ventaja Y llevó A su familia A la ciudad A la parte Más Peligrosa Moralmente Hablando Así que No se portó Bien En otras palabras Él no merecía Que Dios Lo sacara De allí Porque estar En Sodoma Fue una decisión Suya Fue un disparate Y fue Una decisión Basada En sacar Ventaja De su De su padre Porque era como Un padre Para él De su tío Se portó mal Hubo avaricia Hubo engaño Pero Por los ruegos De Abraham Dios decide Intervenir Y cuando Iban en el camino Que ustedes saben Que él empezó Salir de Sodoma Hay dos versículos Allí Yo voy a leer Pues no leer El contexto Dije Que es el 16 Y el 19 Génesis 19 16 Y el 19 19 Búsquenlo Por favor Dice Y deteniéndose Él O sea Lot Los varones O sea Los ángeles Hacieron De su mano O sea Lo tomaron Por el brazo Y de la mano Y de la mano De su mujer Y de las manos De sus hijas O sea Los tomaron A los A los cuatro Diría No Escuchen Amados Según Según Estás con ustedes Y de las manos Y de las manos Se hostinan Se hostinan Se rebelan Se endurecen Se hacen sabios En su propia opinión Pero yo sé Como padre Que esa decisión Los va a destruir Los va a hundir Con su familia Y muchas veces Tengo que intervenir Por misericordia En una manera Abrupta Violenta Y te agarrara De la mano Te saco Porque te saco Ahí llega La misericordia Del Señor Cuando estamos Hostinados Que no sabemos Lo que nos conviene Por eso El que teme A Dios En cada circunstancia Ve la soberanía De Dios Se humilla Y le dice al Señor Señor no entiendo nada Creo que esta es La mejor decisión Pero si tú tienes Algo mejor Muéstrame Jehová Tus caminos Enséñame tu senda Interven Haz una intervención Yo recuerdo Cuando yo crecía Comenzando el ministerio Que yo le decía A Dios muchas veces Llorando Señor prométeme Que tú vas a evitar Que yo te falle Se la hacía constantemente Prométeme Que tú vas a evitar Que yo te falle Porque si me deja A mí Yo voy a fallar Pero si él interviene En su misericordia Me va a librar Amén En otras palabras Ahora entiendo Por qué Dios hizo Que yo me tuviera Tanto en la protección Natural De mi cuerpo En la preservación De mi cuerpo Todos los milagros Para guardar Mi vida física Pero muchas veces Nuestra vida espiritual Y el plan De Dios Con nosotros El propósito Está en riesgo Por nuestra Ostinación Dureza de corazón Por ser ciegos Y Dios tiene que intervenir Agarrarnos por las manos Y los brazos A nosotros Nuestros hijos Nuestra familia Y sacarnos del peligro Como sacó A Lot Y miren lo que dice El versículo 19 He aquí ahora Le dice Él a los ángeles He aquí ahora Hallado Vuestro siervo Gracia En vuestros ojos Y habéis Engrandecido Vuestra misericordia Que habéis Hecho conmigo Dándome La vida Más Yo no podré Escapar Al monte No sea que me alcance El mal y muera Él sabía más Que los ángeles Ese quería quedar cerca allí Déjame aquí en Soar Ciudad pequeña Está cerca de Soar Acaba de perder La mujer Por mirar atrás Y sigue el hombre Con su Ostinación Dios Y dice Yo he encontrado Gracia Delante de tus ojos Toda te dijo misericordia Para conmigo Dame un favor más Aconsejando a los ángeles Déjanos sacar Los ángeles Muévate Lo sacaron Si dos ángeles Aparecen a tu vida Y te sacan De un peligro Así Tú vas a decir Méteme aquí Llévame allí Y con tanta insistencia Eso se llama Ser tonto Díganos ángeles Sálveme Y lléveme Donde le dé la gana Pero sálvenme Pero nuestro Dios Es padre Es bueno Es misericordioso Y en el salmo Dice Que no se olvida De que somos Polvo De que somos Estúpidos De que somos Necios De que somos Insensatos De que somos Adánicos Él sabe Quienes somos Él sabe A quien eligió A la descendencia De Adán Él sabe A quien eligió Por eso me gusta Una canción que dice Me basta Que lo sepa Dios Yo siempre Te daré el permiso Que cuando yo No me quiera salvar Tú me salves Él es bueno Ahora Yo no estoy hablando Aquí tanto De la protección Natural Este hombre Lot Aunque Pedro dice Que era un hombre Piadoso Yo no dudo De que había una mezcla Allí Como nosotros Que somos devotos Por un lado Y somos carnales Por el otro lado Eso es normal En los humanos No solamente en Lot Pero si vemos La revelación Del Génesis Estamos en cuenta El perfil Del Lot Aún en esa ocasión No quería salir De allí Pierde a la mujer Porque miró Hacia atrás Y todavía está Suciéndole Los ángeles Déjame cerca Por acá Diciéndole No voy a escapar Si tú no me dejas Aquí Este es terrible Esa es la paciencia La misericordia De Dios Y el perdón Porque él No se merecía Nada Escúchame Iglesia Recuerdan ustedes Después Que Jacob Salió De casa De Labán Ustedes saben Que Dios Lo sacó De allí Y con grandes Riquezas Tuvo misericordia De él Pero Dios Estaba tratando Con Jacob Pero ya saben Que antes De llegar A Aram A casa De Labán Dios Le apareció En Betel Tuvo una revelación Muy bien Después Cuando sale De allí Que Dios Lo lleva Camino A Peniel Es Es lo que se llama En la Biblia El tiempo De angustia De Jacob Que era Cuando él Tenía que Encontrarse Con su hermano Y resolver Un problema Pendiente Un pecado Que le seguía Que estaba Guardado Y Dios No lo libró De la experiencia De su pasado Porque Porque Dios Sabe bregar Con nosotros Él lo sacó De allí Lo bendijo Lo procesó En casa De Labán Aprendió Muchísimo Pero todavía No No Ese Jacob No estaba listo Para ser Israel Y Dios Tuve entonces Que llevarlo A Peniel Que significa Rostro de Dios Y ustedes Saben allí Venía su hermano Con cuatrocientos Que eran noventa Hombres Y no venía A saludarlo Con tanta gente Que es lo que va a saludarlo Posiblemente venía Con malas intenciones Pero él hizo embajadas Mandó regalos Jacob Heredaron los judíos De Labán Y de Jacob Muchas cosas Todavía Como negociantes Así que Mandó embajada Con regalos Para Para Calmar A su A su hermano Pero eso no es mi tema Mi tema es lo que sucede allí Miren lo que dice Génesis 32 Del 9 al 12 Aunque no vamos a parar En el 10 Génesis 32 9 Hasta el 12 Y dijo Jacob Dios Oye que linda Oración esta Dijo Jacob Dios de mi padre Abraham Dios de mi padre Isaac Jehová Que me dijiste Ahí le recuerda La palabra Vuelvete a tu tierra Y a tu parentela Y yo te haré bien Esa es la oración Ahora diga Menor Soy Que todas tus misericordias En otras palabras Yo no me merezco Ninguna de tus misericordias Yo soy más pequeño Amado Muchas veces No queremos ser más grandes Que la misericordia Cuando nos actamos Y nos creemos Que nos merecemos Todo Porque yo le sirvo a Dios Desde mi niñez Porque yo He estado siempre En la obra de Dios Porque yo dejé A mi marido Por Dios Yo dejé mi trabajo Por Dios Y queremos Que nos merecemos Y que Dios Está obligado A bendecirnos Pero digan conmigo Yo soy menor Que cualquiera De sus misericordias Nunca tendré Más estatura Que la misericordia De Dios Siempre estará Por encima De mi Eso es saber orar Menor soy Que todas Las misericordias Y que toda La verdad Ahí la palabra Verdad Es fidelidad Fidelidad Menor soy Que todas Las misericordias Y toda La fidelidad Emuná Esa es la palabra Guay Emuná Fidelidad Que me has Dice que has usado Para con tu siervo Pues con mi callado Pasé este Jordán Y ahora estoy Sobre dos campamentos ¿Sabes lo que dice En otras versiones? Que es lo que quiere decir Ahí Yo Con un bastón Salí de mi casa De mi padre Un bastón Y ahora yo tengo Dos campamentos En otras palabras Estoy lleno de hijos Tengo cuatro mujeres Y tengo un montón De animales De esta manera Que a mi hermano Le mandé como Doscientas cabras Imagínense que fue un regalo Doscientas cabras Tantos camillos Miren lo que le dio A su hermano Miren lo que tenía Dice yo Yo salí de allí Con un bastón Y tengo dos campamentos Lleno de animales Y de bendiciones Gloria a Dios Versículo que sigue Líbrame ahora De la mano De mi hermano De la mano De Esaú Porque le temo No venga a caso Y me hiera La madre Con los hijos Siga Y tú has Y tú has dicho Yo Te haré bien Y tu descendencia Será como La arena del mar Que no se puede contar Por la multitud Saben ustedes Lo que pasó después El hermano viene Lo perdona Se abraza Y todo eso Y Dios entonces Un poquito antes De llegar a su hermano Se le aparece Dios en Betel Abra Perdón En Peniel Abraza al ángel Y le dice No te dejaré Hasta que no Tú no me bendigas Nosotros hemos Cantado hasta corito No te dejaré Si no Tú no me bendices Pero no Esa oración Son muy pocas personas Que la entienden Amados ¿Cómo está hablando? Dame una palabra De bendición Porque le acaba de decir A Dios Tú me has llenado De bendiciones No está pidiendo Una bendición más Es que él sabe Que tiene que rendir cuenta De un De algo pendiente Mi hermano viene Por ahí a acabar Conmigo Y yo lo engañé Le quité la primogenitura Y aunque Dios Lo ha bendecido Yo temo Yo tengo miedo Así que como Se aferró al ángel Fue Como Como pasa Cuando se está cayendo Un avión Que usted se agarra Del asiento pensando Que usted va a levantar El avión Y se agarró Del Señor Y le dijo Yo no te dejaré Hasta que no te ve Tú no me bendiga Yo tengo miedo Yo tengo un caso pendiente Yo pequé Yo engañé Yo pequé Yo engañé A mi hermano Y viene por ahí A vengarse De mí Yo no te voy A dejar Hasta que tú No me libres De esto Y era la bendición En el contexto Que requería Que Dios Lo librara De su hermano Y Dios Y Dios no solamente Lo libró De su hermano Porque cambió El corazón De Esaú Esaú Juró Hermano Juró Por sus padres Juró Por Dios Que yo Cuando muera Mi papá Me voy a vengar De ti Y venía Con todos esos hombres Venía con malas Intenciones Pero el Dios Y él Y él sabe Orar Dios de mis padres Tú me hiciste Un juramento A mí Tú eres el Dios Del pacto Líbrame ahora De mi hermano Yo estoy hablando De que entre Todas las bondades De Dios La que más Nos apela Nos ministra Nos toca Es Que siendo nosotros Malos Sigue siendo bueno Siendo infieles Sigue siendo fiel Y ahí es que se manifiesta Más la bondad De Jehová Con nosotros Merecía Lote Ese trato Merecía Jacob Ese trato Ahí le cambia El nombre Y tiene Y Y hace una transformación Que ilustra Lo que es El hombre nuevo De un Jacob Engañador A un Israel Príncipe Vencedor Voy a resumir Para no extender Pero vamos a ir a jueces Capítulo 2 Jueces Capítulo 2 Comencemos rapidito Desde el versículo 7 En adelante Jueces 2 7 En adelante Lo tienen por ahí Dice Y el pueblo había servido A Jehová Todo el tiempo De Josué Y todo el tiempo De los ancianos Que sobrevivieron A Josué Los cuales habían visto Todas las grandes Obras de Jehová Que él había hecho Por Israel Sigue diciendo Pero murió Josué Hijo de Nun Era el pero Ahí Fueron fieles Ahí Pero murió El líder Que los conducía A Dios Siervo de Jehová Oigan la palabra Siervo de Jehová Siendo de 110 años Y lo sepultaron En su heredad En Tignacera En el monte De Efraín Al norte Del monte De Gaás Y toda Aquella generación También fue reunida A sus padres Y se levantó Después de ellos Para otra generación Que no conocía Jehová Ni la obra Que él había hecho Por Israel Después Los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos De Jehová Y sirvieron A los baales Dejaron a Jehová Diga Dejaron a Jehová El dios De sus padres Que los había sacado De la tierra de Egipto Y se fueron Tras otros dioses Los dioses De los pueblos Que estaban En sus alrededores A los cuales Adoraron Y provocaron A ira A Jehová Y dejaron A Jehová Y adoraron A Baal Y a Starod Y se encendió Contra Contra Israel El furor De Jehová Diga La ira La ira La ira Porque era Lo que se merecían El cual Los entregó En manos De robadores Que los despojaron Y los vendió En manos De sus enemigos De alrededor Y no pudieron Ya hacer frente A sus enemigos Dice Por donde quiera Por donde quiera Que salían La mano De Jehová Estaba Contra ellos Para mal Diga juicio Porque se lo merecían Como Jehová Había dicho Y como Jehová Lo había jurado Tuvieron Gran aflicción Tuvieron que Gran aflicción Y Jehová Levantó jueces Que los librasen De mano De los que Les despojaban Pero tampoco Oyeron A sus jueces Sino que fueron Tras dioses Ajenos A los cuales Adoraron Se apartaron Pronto del camino En que anduvieron Sus padres Obedeciendo A los mandamientos De Jehová Ellos No hicieron así Ahora viene El versículo Y cuando Jehová Les levantaba Jueces Jehová Estaba Con el juez Y los libraba De mano De los enemigos Todo el tiempo De aquel juez Porque Jehová Era movido A misericordia Por sus gemidos A causa De los que Lo oprimían Y le afligían Merecían Esa compasión No Pero Dios Los amaba Tenía un pacto Con ellos Rebelión Absoluta Y total Misericordia Absoluta Y total Dios Se movía Misericordia Cuando los veía Afligidos Están extraviados Son rebeldes Son ostinados No escuchan a nada No me escuchan a mí Pero son mis hijos Son mi pueblo Son los hijos De Abraham Tengo un pacto Con ellos Y me gusta eso A pesar De esa rebelión Estaba que Dios se movía Misericordia Eso es lo que Estamos leyendo En el Sábado 103 Dios no contiende Para siempre Tardo para la ira Grande Misericordia Y no nos paga De acuerdo a nuestras Maldades De acuerdo a nuestras Iniquidades Escuchen Tengo más Tengo más Pero voy a leer Lo último Nehemias Capítulo 9 Nehemias 9 No voy a leer Todo el capítulo Esta fue la oración Que hicieron Y son Nehemias Y los sacerdotes Cuando se humillaron Delante de Dios Por el pecado Del pueblo Que explotaban Que explotaban a los pobres Como hemos leído En otras ocasiones Y miren ustedes Vamos para No No leerlo todo Vamos a leer Comencemos con el 1 Y después saltamos Al 9 Solamente para que vean El contexto El día 24 Del mismo mes Se reunieron Los hijos de Israel En ayuno Y con cilicio Y tierra sobre sí Diga humillación Seguimos Y dice el 2 Y ya se había apartado La descendencia de Israel De todos los extranjeros Y estando en pie Porque se habían casado Con extranjeros Confesaron sus pecados Diga humillación Y las iniquidades De sus padres Que tremendo Y puestos de pie En su lugar Leyeron El libro de la ley De Jehová Su Dios La cuarta parte Del día Y la cuarta parte Confesaron sus pecados Y adoraron A Jehová su Dios Que lindo Dividieron el día Voy a leerlo así La parte clara del día Cuatro horas Para la palabra Cuatro horas Para humillarse Y cuatro horas Para adorar a Dios Que linda manera De vivir un día Precioso Y sigue diciendo Luego se levantaron Sobre la grada De los levitas Jesúa Nuestro Dios Desde la eternidad Hasta la eternidad Y bendiga En el nombre En el nombre tuyo Glorioso y alto Sobre toda bendición Y lo sacaste Y lo sacaste De Ur de los caldeos Y le pusiste El nombre Abraham Padre de multitud Y miren lo que dice Versículo 8 Y hallaste fiel Su corazón Delante de ti E hiciste pacto Con él Para darle la tierra Del cananeo Del eteo Del amorreo Del fereceo Del jebuceo Del jergueseo Y para darle A su descendencia Y cumpliste Tu palabra Porque eres justo Ahora viene el 9 Miraste la aflicción De nuestros padres En Egipto Y oíste el clamor De ellos En el mar rojo Digo tuviste misericordia Misericordia Pero como no tengo El tiempo para él Lo todo Voy a saltar Al 17 En la oración Dice el 17 No quisieron oír Está hablando de Israel De todos esos versículos Hablan de la rebelión De Israel Y como Dios Siguió siendo misericordioso Con ellos Pero no tengo el tiempo No quisieron oír Ni se acordaron De tus maravillas Que habías hecho Con ellos Antes endurecieron Su serviz Y en su rebelión Pensaron poner Caudillo Para volverse A su servidumbre Pero tú Diga conmigo Pero tú Eres Dios Que perdonas Clemente Piadoso Tardo para la ira Y grande en misericordia Porque no los abandonaste Amén No los abandonaste No los abandonaste Todos los ejemplos Estoy seleccionando Todas las situaciones Donde había rebelión Había pecado Cuando Dios perdona Y manifiesta su misericordia Se hace grande Su misericordia No los abandonaste A pesar de la rebelión De la obstinación Eso pasó con nosotros Hermanos En el 9 Y ha sucedido Muchas veces Entre nosotros Y ha sucedido En mi vida Y en la tuya Y en nuestras casas Hemos sido rebeldes Contradictores Hemos pecado Muchas veces No nos hemos humillado Y ya Él no nos puede abandonar Dios no abandona Sus hijos Los disciplina Los castiga Trata con ellos Trata de conducirlos Por senda de justicia Por amor De su nombre Pero no los abandona Y eso Apela al corazón Eso es lo que estamos celebrando Hoy aquí El día de la misericordia Que por encima De nuestras rebeliones De nuestros pecados De no ir a Dios Su misericordia continúa No contiende para siempre Retiene su ira Manifiesta su misericordia No nos paga De acuerdo a nuestras maldades No nos abandona Cuando éramos dignos De ser abandonados Pasemos al 19 Para no leerlo todo Tú Con todo Después del versículo Que se habla de su rebelión Tú con todo Por tus muchas misericordias No los abandonaste En el desierto La columna de nubes No se apartó de ellos De día Para guiarlos Por el camino Ni de noche A la columna de fuego Para alumbrarles En el camino Por el cual habían ido El versículo anterior Habla de otra rebelión Y otra manifestación De misericordia No se dejó provocar Me da pena Que no puedo leer Todo el capítulo Saltemos ahora Al 27 Dice el 27 Entonces los entregaste Entonces los entregaste Entonces el versículo Habla de los pecados Que cometeron ellos Para que no tenga el tiempo Dice entonces Los entregaste En manos De esos enemigos Los cuales Los afligieron Pero en el tiempo De su Tribulación Clamaron a ti Y tú Desde los cielos ¿Qué hiciste? Los oíste Según tu gran misericordia Les enviaste Libertadores Para que los Salvasen De manos De esos enemigos Da el aplauso Señor Con todo Y es Con todo Y es Con todo Y es Él no se deja provocar Por nuestras maldades E iniquidades Seguimos Versículo Este es el 27 El 28 Pero una vez Que tenían paz Ahí estamos nosotros Volvían a ser Lo malo Delante de ti Ese bien humano Cuando Dios Nos quita el yugo De encima Volvemos a lo mismo Nos emocionamos Venimos a la iglesia Venimos a la intercesión Venimos todos Participamos Y otra vez Otra vez Al desliz Y otra vez La misericordia de Dios Tratando de traernos Pero una vez Que tenían paz Volvían a ser Lo malo Delante de ti Por lo cual Los Abandonaste En manos De esos enemigos Que los Dominaron Pero volvían Y clamaban Otra vez A ti diga Otra vez Diga otra vez Otra vez Y otra vez Hay una canción así Que dice otra vez Otra vez Honro mi madre Otra vez Y otra vez Pero el padre Te perdona Otra vez Otra vez Otra vez Volvían y clamaban Él los entregaba Clamaban Clamaban otra vez A ti Y tú Desde los cielos Los Oías Y según tus misericordias Muchas veces ¿Qué cosa? Dale otro aplauso Al Señor Aleluya Eso es Lo que estamos Celebrando hoy El día La misericordia Eso es lo que Ha hecho Con nosotros Amado Eso es lo que Ha hecho Contigo Y conmigo El 31 Más Por tus muchas misericordias Por tus muchas misericordias No los consumiste Ni los desamparaste Porque eres Dios Clemente Y misericordio Nos da el aplauso Un aplauso al Señor Una vez Y una vez Una vez Y otra vez Él no solamente Nos libró En el 9 Nos está librado Desde que somos iglesia En el 86 En el 86 Una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y será para siempre Porque Él es fiel Dale aplauso al Señor Amén Leamos el último versículo El 32 Ahora pues Dios nuestro Dios grande Fuerte Temible Que guardas El pacto Y que cosa Y la misericordia No se ha tenido En poco Delante de ti Todo el sufrimiento Que ha alcanzado A nuestros reyes A nuestros príncipes A nuestros sacerdotes Y a nuestros profetas A nuestros padres Y a todo el pueblo Desde los días De los reyes Y a Siria Hasta este día Y Él sigue entonces Apelando al Señor Después de hacer un recuento De la misericordia Llega hasta este momento Y dice Sí Señor Ahora En este momento Que vivimos Ven danos Tu misericordia Así termina la oración Pidiendo la misericordia Para hoy Ya no solo Ayer Y la estamos celebrando Pero celebremos La de hoy Y por qué no Por fe La que sigue Dale otro aplauso Al Señor Y yo quiero terminar Con el Salmo 32 No lo voy a estudiar Solamente dos versículos Que hay ahí Salmo 32 1 Es lo que estamos hablando Bienaventurado aquel Cuya transgresión Ha sido perdonada Y cubierto su pecado Y cubierto su pecado Da el aplauso al Señor Mucho Yo bendigo al Señor Eso es lo que celebramos Bienaventurado es feliz Aquel cuya transgresión Ha sido perdonado Y cubierto su pecado Es bienaventurado aquel A quien Dios le suple Es bienaventurado aquel A quien Dios sana Es bienaventurado aquel A quien Dios le da la misericordia De protegerlo físicamente Y a su casa Pero más bienaventurado Es aquel Que por haber pecado No merece Ni siquiera que Dios Le dé su rostro Y Dios le da El perdón Dale aplauso al Señor Te digo porque La misericordia Excede A todas las demás Bondades de Jehová Porque cuando Él manifiesta La misericordia Es porque Tú no te lo mereces Ni yo me lo merezco Y porque Está enojado Con nosotros Y hemos herido Su corazón Y aún así Sigue siendo bueno Aleluya Amén Amén Mereciendo tu juicio Rechazo No te abandona No te abandona Y en vez de darte Lo que tú y yo merecemos Por rebelión Por ocinación Por ser Creer Que somos más sabios Que Él Y nos queremos guiar Él todavía pasa por alto Todo eso Y en vez de darte Lo que tú y yo merecemos Te da todo lo contrario Perdón Bondad Misericordia Y entonces Te favorece A ti Amén Eso fue lo que recibimos Aquí como iglesia Desde el 9 para acá Debiéramos Si no lo hemos hecho Debiéramos De servir a Dios Con más amor Con más temor Con más temor reverente Con más convicción Porque cuando Dios Manifiesta su misericordia Nuestro compromiso Con Él Debe ser mayor Porque se lo merece Porque es bueno Porque sigue siendo bueno Bienaventurado Bienaventurado Aquel cuyo transgresión Ha sido perdonada Y cubierto su pecado Miren el que sigue Terminamos Con el que sigue El 2 Bienaventurado El varón A quien Jehová No lo culpa De iniquidad Y en cuyo espíritu No hay engaño Y yo quiero terminar Con el último versículo Sea tu misericordia Oh Jehová Sobre nosotros Según esperamos Amén 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 Sea tu misericordia Oh Jehová Sobre nosotros Según esperamos En ti ¿Cuántos esperan En la misericordia? Pues a través De la misericordia Serán bendecidos No serán chasqueados Ni confundidos Aquellos que confían En la misericordia Del Señor Estarán en pie En el día malo Amén No hay nada más poderoso Que esperar En su misericordia Amén El juicio Nos lo merecemos La misericordia Es gracia No lo merecemos Amén Eso nos hace cantar Brincar Celebrar Amén Liga nuestros corazones Al Padre Porque no hay nadie Que cante mejor Que el que se siente Deudor No hay adorador No hay adorador Más expresivo Que el que le debe A Dios El que le debe Y no le puede pagar En Cristo Jesús ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no celebrar? ¿Cómo no venir aquí Todos los años El 25 Dejar de trabajar Para decir Gracias Señor No Miren El día de acción De gracias Viene por ahí Y vamos a celebrar Todo lo que Dios Ha hecho por nosotros Pero hoy Estamos celebrando Que nos perdonó Que nos perdona Y no nos abandona Amén Amén Y que siendo malos Él es bueno Y que mereciendo Juicio y castigo Nos da Su Bienaventuranzas Su perdón Su afecto Su cariño Su respaldo Y eso Me conmovió Hace un rato Cuando cantábamos Ese texto De De Jeremías De Lamentaciones Si no hubiera sido Por su misericordia Hubiéramos sido Consumidos Miren Yo pensaba Que íbamos a tirarnos Aquí A A los ancianos Digo No Terminen celebrando Vengan los músicos Y cantores Hoy es un día Para celebrar Pero esta vez Vamos a celebrar Con ritmo Con gozo Con alegría Y Dios ha dirigido Porque la primera parte Fue Dando gracias Por su misericordia Y todo Y todo tranquilo Pero ahora vamos a cantar Dios es bueno Dios es bueno Aleluya Y vamos a cantar Me gozaré Me gozaré Aleluya Dale aplauso Al Señor Aleluya Todo el que respire Alabia Jehová Todo el que respire Alabia Jehová Todo el que cree En la misericordia Alabia Jehová Todo el que cree Que fue perdonado Sin merecerlo Alabia Jehová Demos gracias Demos gracias a Dios Porque en Cristo Jesús Aleluya Hemos sido Participantes De todo lo que es El favor del cielo Sin merecer nada Aleluya Festejemos Creo que el año pasado Terminamos así también Alabando Bendiciendo Glorificando Saltando Brincando Celebrando La misericordia Sea Diga Diga conmigo Sea tu misericordia Oh Jehová Sobre nosotros Según O sea De acuerdo Como esperamos En ti En otras palabras La misericordia Se manifiesta Al grado Que tú esperas En ella Óyelo bien De acuerdo A como tú esperas En ella Así se manifiesta Yo quiero Yo quiero esperar En grande La misericordia Para que en grande Recibirla Dale otro aplauso Señor Amén Dios es bueno Lo celebramos Dios es bueno No lo dudamos Dios es bueno Dios es verdad Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Hoy en la vida Dios es bueno 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 Lo cantamos Dios es bueno Nos celebramos Dios es bueno No lo dudamos Dios es bueno Y es verdad Cuando pienso en su amor Por mí Y se celebra De alabar Y siento ganas De alabar Y 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 de alabar Dios es bueno Dios es bueno Cuando pienso en su amor Y de alabar Y de alabar Y de alabar Y de alabar Y cuando pienso en su amor por ti Y cuando pienso en su amor por ti Mi ser se llena de alabanza Y siento ganas de alabanza Y de estar delante de él Dios es pueblo Nos cantamos Dios es pueblo Nos celebramos Dios es pueblo No lo dudamos Dios es pueblo Dios es pueblo Nos cantamos Dios es pueblo Nos celebramos Dios es pueblo No lo dudamos Dios es pueblo Y en verdad Y en verdad Y en verdad Te alabaré con el corazón De la congregación En compañía de los pecos Te alabaré Señor Te alabaré con el corazón En la congregación En la congregación En la congregación En la congregación Señor De gloria y hermosura Son tus obras Y maravillas Las obras de tus manos Son verdad y juicio Santo y temible Jesús Es tu nombre Gloria Gloria y poder A nuestro Dios Gloria y poder A nuestro Dios Gloria y poder A nuestro Dios Para siempre Aleluya 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 Doña Unepotente Unepotente Todopoderoso Bendito sea Aleluya Porque El Señor Tu Or woh Poderoso Reina Unepotente Kton Todopoderoso Igual Unepotente Bendito sea, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, poderoso reina. Te alabaré con el corazón en la congregación, en compañía de los lejos, te alabaré el Señor. En gloria y en el sur, tus obras y maravillas, las obras de tus manos, son verdad y juicio, santo y debible, es tu nombre. Gloria y poder a nuestro Dios, gloria y poder a nuestro Dios. Gloria y poder a nuestro Dios, para siempre, aleluya, bendito. Omnipotente, Omnipotente, Todopoderoso, bendito sea, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, poderoso reina. Omnipotente, Omnipotente, Todopoderoso, bendito sea, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, poderoso reina. Poderoso reina, poderoso reina. Aleluya, dale aplauso al Señor. Amén. Dios traerá a su pueblo de los confines de la tierra y terminará su obra. Él es el Dios de la restauración. Volverán los redimidos. Y volverán los redimidos de Jehová. Y volverán a su cantando. Y gozo perfecto habrá sobre sus cabezas. Y volverán los redimidos de Jehová. Y volverán a su cantando. Y gozo perfecto habrá sobre sus cabezas. Tendrán los redimidos de Jehová. Y volverán los redimidos de Jehová. Y volverán a su cantando. Mi gozo perfecto habrá sobre sus cabezas Tu hermoso gozo y alegría El dolor y el gemido huirá Y volverán los tejidos de Jehová Y volverán los tejidos de Jehová Y mi gozo perfecto habrá sobre sus cabezas El hermoso gozo y alegría Y el dolor y el gemido huirá Y volverán los tejidos de Jehová Y volverán la nación cantando Y mi gozo perfecto habrá sobre sus cabezas El gran gozo y la alegría El dolor y el rendido huirán Y volverán los benditos de Jehová Y volverá la nación cantando Y gozo perfecto habrá Sobre sus cabezas Y gozo y la alegría El dolor y el rendido huirán Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos todo lo que sueñan En goza le dará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Y me gozare Me gozaré Me gozaré Me gozaré El Señor va constante, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor quise devolver la cautividad, seremos como los que suenan Cuando el Señor quise devolver la cautividad, seremos como los que suenan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios va constante Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios va constante Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Así como David danzaba, así como David cruía en su presencia Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David cruía en su presencia Yo cantaré, 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 yo Porque tú eres mi Dios y mi rey Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Dios te ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Dios te ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Dios te ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Dios te ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Aleluya Día de celebración Aleluya Bendito el que viene En nombre del Señor Con todas las fuerzas Lo diga nuestra voz Y en las alturas Hosana Y en las alturas Hosana 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 Bendito el que viene En nombre del Señor Con todas las fuerzas Lo diga nuestra voz Y en las alturas Hosana Y en las alturas Hosana 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 Hijo de David Hosana Hosana Hijo de David Yo bendito el que viene En nombre del Señor Con todas las fuerzas Lo diga nuestra voz En las alturas Hosana Y en las alturas Hosana Y en las alturas Bien, bien, bien Como Dios Jم J stamina Jesús Jampi Jampi Y en las alturas de los Ich Jampi 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 Bar Jun Jampi 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 Con su poder Y con su poder Que con su poder Que con su poder Oirá Y unirán las naciones Que el Espíritu Llegarán cuando vean sus promedios Se preparará Con cuando nos da Y vivirá Que con su poder Me alegraré Me alegraré Me alegraré Del Señor Me alegraré Me alegraré Me alegraré Del Señor Con hacerme unión Y mi culpa Rebozará Sus mercedes y su voluntad Cada día Me seguirá Me alegraré Me alegraré Me alegraré Me alegraré Me alegraré Me alegraré Con la sedea de unión y mi boca rebosa ya Sus mercedes y su voluntad, cada día me seguirá Bendito sea, Dios va, que nadie está, mis manos a pelear Bendito sea, Dios va, que nadie está, mis manos a pelear Mi boca, mi escudo, mi castillo, mi libertad, hoy mi gloria, mi fuerza, en él confiaré Bendito sea, Dios va, que nadie está, mis manos a pelear Bendito sea, Dios va, que nadie está, mis manos a pelear Bendito sea, Dios va, que nadie está, mis manos a pelear Los que esperan, los que esperan en Joan Los que esperan, los que esperan en Joan Como las águilas, como las águilas Susana levantará Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán y correrán y no se cantarán, caminarán, no se enfatiarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Señora que iremos, señora que iremos, no tienes más vida eterna. Señora que iremos, señora que iremos, no tienes más vida eterna. Y nosotros hemos creído y conoceremos que tú eres el Cristo. Y nosotros hemos creído y conoceremos que tú eres el hijo del Dios vivo. Vos de jubilo y de salvación hay en las tiendas de los rusos. Vos de jubilo y de salvación hay en las tiendas de los rusos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová son primeres. La diestra de Jehová hace valentía. La diestra de Jehová son primeres. No moriré. No moriré. No moriré, sino que viviré y contra las obras de Jehová. No moriré. No moriré. No moriré, sino que viviré y contra las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré. No moriré, sino que viviré y contra las obras de Jehová. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Pastor Daniel Galindo y Verónica vinieron para acompañarnos en esta celebración de la Misericordia. Yo siento que venga y nos bendiga para terminar acá. Nos dé una bendición y el Señor nos ha enseñado lo que es bendecir. Así que de gracias a Dios y bendiga a este pueblo. Todo el mundo prepárese para ser bendecido. Amén. Amén. Padre, honramos tu nombre, Señor, porque eres sublime, excelso, santo, verdadero, justo, fiel, misericordioso Dios. Gracias, Padre, porque en este día tú has marcado siempre un antes y un después de un año, Señor, que comenzó esta fiesta para esta casa y nuestras vidas. ¡Honramos tu nombre, Señor! ¡Honramos tu nombre, Señor! ¡Honramos tu gloria! ¡Honramos tus maravillas, tu soberanía, tu poder, tu autoridad, tu magnificencia! ¡Todo se trata de ti, Señor! Porque tú eres sublime, Señor. Porque tú eres sublime, Señor. Y en este día nos has dado la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tú traes esto desde la eternidad. Allá te inmolaste por nosotros en la eternidad y hoy has consumado una obra real en nuestras vidas. Señor, este 25, Señor, tú lo has dejado, Señor, para testificar tu misericordia, tu gracia, tu poder, tu señorío, tu majestad, Señor, en medio de estos tiempos. Bendice a cada familia, a cada hombre, a cada mujer que hoy determinó, Señor, estar acá. Porque estamos en tiempo de determinar, en tiempo de gobierno, Padre. Y hay cosas que podemos gobernar. Hoy hemos gobernado para estar aquí, Señor, porque nos has dado revelación de lo que significa este día en la eternidad para esta casa, Señor. También bendecimos, Padre, a los que muchos quisieron venir y no han podido, Señor. Pero también oramos por los que quisieron venir y no pudieron, Señor. Pero hay muchos, Señor, que pueden hacerlo y no quieren. Guárdalo, Señor, y tráelos con lazos de amor. Pero sobre todo hoy te honramos, Señor. Porque tú has hecho maravillas en nuestro medio, Señor. Y en este año, Dios mío, profético, poderoso, tú has traído a esta casa hoy, Señor, señal de que tu gobierno y tu autoridad y tu sacerdocio está presente en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por los niños, por los jóvenes, por las mujeres y los hombres que hoy están aquí, Señor. Gracias, Padre, porque podemos levantar manos santas sin ira ni contienda. Y podemos glorificar tu grandeza y tu señorío y apreciar lo que es la misericordia y sobre todo lo que es una bendición sobre una misericordia, Padre. Bendecimos este día y a ti lo elevamos. Todo vino de ti, pero hoy todo vuelve a ti, Señor. Y sobre nosotros tu gracia y tu misericordia, hoy y por la eternidad. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Porque tu presencia está con nosotros y va con nosotros. Que en este día, donde quiera que vayamos y estemos, podamos impartir, Dios mío, esta bendición que tú has puesto sobre esta casa y sobre nuestras vidas. Recibe cada momento, cada instante, tu gloria. Y para ti, Señor, son los honor y la misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. De un aplauso al Señor.